Es una asociación, una cofradía de malhechores allí, politiqueros sin oficio, que andan viendo cómo viven de la política en el exterior, porque ellos se mueven muchos afuera, y resuelven sus salarios en dólares, pero un poco, para serte sincero, no cobran mucho porque la mayoría se lo cogen los dirigentes de la cosa esa, y entonces las principales descontentos son entre ellos mismos que hay, burocracia de la segunda línea que dicen, pero ¿cuándo llega la cosa? No les llega la plata, pues se la cogen los vivos, la gente se coge la mascada, y estoy hablando de millones y millones de dólares, no son cuatro chivas, entonces, ese es nuestro último fracaso, no nuestro en el sentido que nos pertenezca, no, esa es la última manera de burlar las aspiraciones del pueblo venezolano y sobre todo los emigrados, a los que nos ha tocado presenciar ese triste espectáculo, esa rebatiña de privilegios y de dinero mal habido, porque eran dinero para la ayuda humanitaria, eran dinero de ayuda por la política exterior de varios países que se supone ayudaban un interinato realmente existente, y lo único realmente existente es el bolsillo de Borges, el bolsillo de Capriles y por allá va, porque es que hay otros temas ligados, pero, si tú abogas por una intervención militar extranjera, por ejemplo, tienes que saber que tu país pasa a ser colonia de alguien, entonces, no me pongan el disparadero de tener que defender la existencia de un gobierno nacional, que es antinacional, como es la actual, y perseguir una intervención extranjera, hay gente que sí lo prefiere, pero yo creo que debe haber una salida distinta al resignarse a ser ocupado por una potencia, en lugar de nosotros resolver sacar esta mugre del régimen y reconstituir la República de Venezuela con libertades para sus ciudadanos y una organización económica y social, que no sea, pues, la de un país ni ocupado, ni tampoco vasallo de la, de los chulos comunistas cubanos o de la asociación de malhechores de la izquierda hispanoamericana. Nosotros tenemos la necesidad de que quede claro el problema de que esa oposición es agente de ese gobierno, y como tal, en algún momento los venezolanos deberán escoger si hay que escoger algo a nivel político es entre la existencia de una nación independiente con otro tipo de Estado o resignarnos a que nos representa o ese gobierno maduro o esa oposición falsaria y protimularia. Bien, entonces, ¿qué queda por hacer? Queda seguir peleando contra la ilegitimidad que representa ese gobierno provisional e interino del tal Guaidó y su papel de agente directo de ese gobierno de ampones, del gobierno maduro y del sistema cubano. Entonces, ahora, ¿por qué yo abogo, por ejemplo, por una salida militar? Porque es la única que puede ofrecer la alternativa de barajar esto. Eso es muy difícil que se dé sin que se maten entre ellos. Claro. A las víctimas de ellos. ¿Por qué vamos a comprometer a la población civil en una lucha desigual y de larga duración de un foco resistencia armada contra un gobierno que va a hacer lo imposible por controlar el territorio a sangre y fuego, costándonos a venezolanos que, además de todas las calamidades que hemos pasado, tengamos que poner una cuota de muertos. Ellos que han vivido de este Estado, bueno, que ellos hagan el esfuerzo final de desalojarlos. Ojalá sin muertos, ojalá sin víctimas, pero tendrá que haber una limpieza inmediata. Y es eso quizás lo más complicado, porque se necesitará una asociación con el poder civil que haga renacer un Estado venezolano sobre bases sanas. Y un... Y un... Y un... Y un... CC por Antarctica Films Argentina